Mientras que en Acapulco las cancelaciones de cuartos de hotel ya suman 15 mil 700 como resultado de los actos vandálicos de protesta por la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guanajuato capital el hospedaje está casi al 100%. Este último fin de semana a largo del año ha sido excelente, coincidieron en afirmar estos prestadores de servicios turísticos, quienes tuvieron que contratar personal extra para atender los requerimientos. Bueno Chava efectivamente último fin de semana, último puente del año como habíamos pronosticado queríamos llegar a tener un 100% de ocupación este puente y bueno se está confirmando el dato, todavía por la mañana checando con algunos hoteles grandes ya hay muy poca disponibilidad, aún hay habitaciones disponibles y el cierre del puente va a ser con un resultado de un 100% de ocupación. Sí obviamente se contrata personal eventual para estas fechas y indudablemente pues es un beneficio mucho muy importante para Guanajuato y para los hoteleros en lo particular. Las ofertas que por el buen fin lanzaron los hoteleros fue uno de los factores fundamentales de la ocupación registrada. Bien, bueno pues afortunadamente tenemos una excelente ocupación, fueron varios factores, el buen fin que se promocionó a principios de mes en las diferentes portales de ventas, el agroalimentaria, el fin de semana largo y el festival de globo, también tuvimos un beneficio importante para nuestro hotel, tenemos cuatro días con una excelente ocupación. Traemos tarifas muy baratas, traemos habitaciones desde 650 pesos la noche, aún hay disponibilidad y pues invitar a la gente que venga a Guanajuato el último fin de semana a largo del año, el último puente hay que aprovecharlo, se junta con el buen fin. Otro factor benéfico es la tranquilidad y los atractivos turísticos capitalinos, dijo Armando López Rodríguez. Con imágenes de Juan Regalado, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.